Ya de regreso en la emisión estelar de Noticieros Canal 7, en este inicio de fin de semana. Muchas gracias a la gente que nos ve a través de los diferentes sistemas de cable y, por supuesto, a nuestros vecinos que nos siguen desde Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas y más, y en las cuatro regiones del estado potosino. Me encuentro con Juan Carlos Velázquez. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Miguel. Con mucho gusto. Pues encantado de asistir. Las gracias que me invites y muchas gracias por invitarme a nuestro programa. Yo creo que ya a estas alturas de la campaña ya andamos todos algo agotados, pero contentos por los resultados y pues ya listos para hacer un cierre importante. Lo platicaba precisamente con algunos otros actores políticos que contienden por cargos de elección popular en esta misma semana y coinciden, Juan Carlos, en el agotamiento porque han sido campañas intensas, cortas, pero intensas. Así es. El hecho de que sean cortas, de poco tiempo, no implica que sean relajadas. Al contrario, tienen que redoblar esos esfuerzos. Juan Carlos Velázquez es candidato a la Alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez por la coalición. Sí, por San Luis. Es la tercera ocasión que contiendes, Juan Carlos. Así es. Por la gubernatura dicen que la tercera es la vencida. Lo platicábamos en alguna ocasión y esos son los objetivos. Juan Carlos, hasta este momento, ¿podrías hacer un recuento del trabajo que realizaste en campaña destacando los aspectos más importantes? Sí, yo creo que al inicio de campaña la gente estaba un poco confundida, inclusive hasta incrédula de que hubiese una coalición de cuatro partidos. Porque mucha gente nos decía, hoy a poco el PAN y el PRI se unieron. Y sí es cierto. Pero poco a poco, como fue caminando la campaña, la gente se fue involucrando y el día de hoy está más animada que nunca. Hoy nos ha tocado caminar. Por ejemplo, hoy caminamos por el Polvorín. En la tarde caminamos por cinco colonias. Y la respuesta de la gente es increíble. Se suman las caminatas, participa, pregunta dónde van a ser los eventos. Y pregunta por las propuestas, por ejemplo. Yo creo que la gente hoy está más involucrada en el tema de lo que viene. No quién se va, sino quién llega. Yo creo que la preocupación de la gente es esa. Yo lo veo sano. Que la gente ya no esté viendo quién se va. Ya sabemos quién se va. Y que la gente esté preocupada por saber quién llega. Y también tratando de estar informada. Pues que no sea otro títere. Perdón por la palabra, pero es que así el adjetivo que le han tomado últimamente a los últimos presidentes municipales. Y buscan una persona que tenga esas cualidades de poder tomar decisiones. De poder llevar a cabo una visión de municipio. Y tener de alguna manera la ruta correcta para poder sacar adelante al municipio. Entonces yo considero que esas etapas han sido muy importantes. Y la que viene el cierre de campaña va a ser también muy importante. Porque vamos a cerrar con todo. No vamos a bajar la guardia. Y vamos todavía a cerrar más fuerte. ¿Qué tienes preparado para el cierre, Juan Carlos? Bueno, nosotros pensábamos cerrar en la plaza principal. Desafortunadamente las fechas que nosotros pedimos no nos quisieron prestar la plaza principal. Entendemos por qué. Y sabemos que el gobierno en este momento tendrá sus actividades. Que lamentablemente coinciden o muy chistosamente coinciden con las de nosotros. Pero vamos a cerrar campaña el día 2. Va a ser a las 7 de la noche. Y va a ser en Avenida San Pedro. Intentativamente ya tenemos el lugar y va a ser en Avenida San Pedro. Y pues vamos a convivir. Vamos a hacer una fiesta. Vamos a hacer una fiesta ciudadana en la cual ninguna de las personas que asistan van a ser acarreados. Todos van por su propia voluntad. Van a participar y van a manifestar su apoyo a esta coalición y a este gran proyecto que se hizo no nada más en Soledad, sino en todo el Estado. Yo creo que esa euforia ya se está demostrando en los eventos. Y el cierre de campaña va a ser un cierre yo creo que muy importante. Has comentado algo muy importante, Juan Carlos, en cuanto a el interés que tiene la ciudadanía durante tu campaña. O que ha tenido, que ha demostrado durante tu campaña. Ese afán por conocer cuáles son los proyectos, cuáles son los planes, cuáles son las estrategias que podrían regir el destino de los soledenses por los próximos tres años. ¿Crees que ese mismo interés se refleja en las urnas el día 6? Yo creo que la gente tiene una responsabilidad muy importante. Y sectores que no habían salido a votar, por ejemplo, en el 2018, son sectores que se están acercando. Hay colonias nuevas en Soledad de Graciano Sánchez que solamente utilizan su hogar como dormitorio, pero participan en zona industrial y tienen sus familias inclusive fuera de San Luis Potosí. Pero nos hemos encontrado con ese interés de decir, a ver, pues quiero escucharte. Yo durante 12 años he escuchado esto, a lo mejor les dimos por ahí el voto de confianza, o a lo mejor no nos interesaba votar, porque sabíamos que siempre iba a ser lo mismo. Pero hoy nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque en las colonias el índice de robo a casa y habitación está disparado, ya nadie puede salir de sus casas honestamente. El robo a transeúntes también está disparado. El robo a comercios también está disparadísimo. Entonces yo creo que la gente hoy tiene esa inquietud y hay un sector muy importante, inclusive los indecisos. El día de hoy he encontrado muchos indecisos en la calle y decía, yo todavía no sé, pero sabes que sí quiero escucharte. Y yo creo que ese tema va a ser muy importante o está siendo un factor importantísimo. Y el día de las elecciones sí considero que va a ser una afluencia importante, porque también hemos concientizado mucho a la gente. O sea, te tardes 10 minutos o te tardes una hora, por favor, pues sé consciente de que esa hora puede ser determinante para el futuro que pueda tener el municipio. Háblame, Juan Carlos, de los liderazgos. ¿Cómo cambia o cómo se beneficia tu campaña o tu imagen rumbo a las elecciones del día 6 de junio en la suma de algunos liderazgos, de algunos actores políticos que pertenecían a otros institutos? Así es. Yo creo que eso es un factor también determinante, aunque no ha sido medido en las encuestas. Pero el tema de los actores políticos a los que tú te refieres, que fueron candidatos. Y en este momento, por ejemplo, hoy caminé con Alejandro Arriola en el tema del Polvorín, bueno, en la colonia del Polvorín, y con David Rangel, que es reconocidísimo también por mucha gente en el tema deportivo. Y yo creo que estos factores van a ser determinantes porque no se han medido en las encuestas y van a aparecer en las urnas. Aparte, son gente muy organizada, gente que ha platicado mucho con su base social y la base con la cual ellos cuentan para poder encabezar una candidatura. Y en ese proceso considero que la determinación de la gente que participa con ellos va a ser importante. No olvidemos que son seis candidatos. Y si nos va bien, a lo mejor esta semana podemos bajar otro para que sean siete. Y no bajarlos, sino hacer acuerdos importantes y serios en materia política para poder todavía reforzar más el día 6 de junio. ¿Qué crees que represente la vinculación de estos actores? ¿Podría ser una desorganización o un mal proyecto en sus institutos políticos? ¿O lo atractivo que representa formar parte de tu proyecto? Yo creo que las propuestas que expusimos con cada uno de ellos, porque no fue decir, bueno, pues te invito y participa. Estuvimos haciendo mesas de trabajo, tuvimos exhaustivas pláticas también de que la suma del proyecto beneficia más a los ciudadanos que a los proyectos personales. Yo creo que eso es lo más atractivo que se les hizo en poner como primera opción o lo más importante en este proyecto, pues al mismo municipio de Soledad, a la misma gente. Yo creo que ese tema fue determinante para que ellos también fueran congruentes, el decir con el hacer. Y sabían que es complicado en este momento en Soledad hacer política y lo mejor es ir juntos y juntos poder sacar adelante el proyecto. Y lo hemos platicado en muchos eventos, a lo mejor una persona sola es presa fácil de amenazas o de cualquier sugestión al voto. Pero ya juntos, ya juntos somos una estampida que no van a poder detener. Y yo siento que el 6 de junio eso es lo que va a suceder con la suma de estos liderazgos y también esta coalición que yo creo que fue lo más sano para la política en el Estado. Durante estas semanas, durante el transcurso de las campañas, Juan Carlos, ¿has pensado ya, has definido, has diseñado parte de lo que podría ser tu gabinete? Sí, ya por ahí tenemos pláticas con el equipo, con algunas personas. Pero de verdad, nosotros primero queremos ser responsables y ser muy conscientes y también congruentes con lo que decimos y hacemos. Primero vamos a ganar las elecciones y a partir de que ganemos las elecciones yo creo que podemos también ya comenzar a dar a conocer algunos de los perfiles. Y van a ser perfiles que van a ayudar a que Soledad tenga esas condiciones, condiciones importantes y que ese mote de que somos el patio trasero de la capital, créeme, lo que lo vamos a dejar detrás. Y vamos a hacer que Soledad sea el segundo municipio de importancia del Estado. Como tal, como realmente y por la cercanía y como formar parte de la zona conurbada lo merece, ¿no? Y que no nada más sea en papel o en la teoría. Sí, el día de hoy hay municipios que tienen a lo mejor mejores condiciones que la de Soledad de Graciano Sánchez. Hoy, tristemente, Soledad las condiciones que tiene es una caja recaudadora, ya lo hemos platicado, y con la cual pagan campañas políticas. Yo creo que Soledad se merece mucho más. Y me dijo un amigo, y yo creo que tiene toda la razón, Soledad es como una mesa llena de polvo, que donde le pongamos una limpiadita se va a anotar inmediatamente. Y créeme, el tema que vamos a hacer en Soledad no nada más va a ser una limpieza, sino va a ser una reconstrucción de toda la institución de gobierno y también buscar recuperar todo el tejido social a base de proyectos deportivos, culturales, y también recuperar esa juventud y que participe activamente. A eso iba precisamente prácticamente con el tiempo encima ya para terminar, Juan Carlos. El futurarle un poco. Pensemos que la gente va a declinar por ti, que va a votar por ti, por supuesto, el electorado, y que ganaras las elecciones y formaras ya este equipo al frente como presidente de Soledad de Graciano Sánchez. Creemos escenarios. Vamos a pensar cómo está Soledad, o quiero que me escribas cómo serían los cambios del Soledad actual. Pueden pasar muchas cosas, pero el Soledad actual a el Soledad que tendríamos en tres años, estando todo al frente del ayuntamiento. Yo creo que Soledad de Graciano Sánchez en tres años va a ser una ciudad en donde va a haber derrama económica, va a haber productividad, porque yo estoy seguro que a partir de que tengamos un municipio seguro, vamos a poder llevar a cabo y llevar al municipio inversiones importantes y con esas facilidades que los empresarios buscan para poder instalarse y generar empleo, generar trabajo a terceros, ¿verdad? porque yo siento que los trabajos indirectos van a ser determinantes. Ayer platicábamos con un empresario también importante y él tiene mucha fe en que Soledad va a recuperar sus condiciones de seguridad y vemos un municipio también con mucha actividad en el tema educativo, en el tema cultural, en el tema deportivo, porque sí tenemos esa voluntad y esa visión de que tenemos tres años para hacer que Soledad cambie de una manera radical y ponerle la varita muy alta a quien llegue, porque el día de hoy, pues, lo sabemos, estamos totalmente olvidados y yo creo que Soledad tiene la gran oportunidad hoy de retomar el camino y que de verdad esa velocidad que adquiramos de aquí a tres años nos ayude todavía a que la gente exija más a sus gobernantes, exija más a los proyectos y que de alguna manera sí analicen que los proyectos, y también tengamos la experiencia que los proyectos populistas como el que está viviéndose hoy en Soledad con Dádivas, pues no es el camino para que la gente tenga ese derrama económica, esa seguridad y también ese desarrollo económico que buscamos en Soledad. Recuérdanos tu cierre de campaña, fecha y lugar. Sí, el cierre de campaña, pues, es el 2 de junio en la avenida San Pedro y por ahí 7 de la noche y vamos a llevar a cabo un cierre muy bonito y también un cierre donde se va a ver esa efusividad de la gente con la que va a participar en las elecciones del día 6 de junio. Estaremos pendientes tanto de tu cierre como obviamente el próximo día 6 de junio para ser testigos de todo este movimiento y esperemos que la gente abarrote las urnas, que haya una participación nutrida, Juan Carlos, que eso es muy importante. Ojalá, yo lo que le he pedido a la gente en los mítines y en las calles, a la gente que platico es de verdad salgan a votar, es importantísimo. Está en nuestras manos el que Soledad siga en desgracia o de verdad tenga un cambio que les dé un rumbo y también una posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias, Juan Carlos. Miguel, encantado. Muchas gracias, un placer acompañarte. Muchas gracias. Siempre bien recibido. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos Velasquez, candidato a la Alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez por la coalición Sí por San Luis en la emisión estelar de Noticieros Canal 7. Voy a una pausa, regreso con más.